Cuando hablamos de apps, de tejidos inteligentes, nosotros lo vemos todo como instrumentos muy útiles para reducir e interrumpir este comportamiento sedentario, pero tenemos que pensar en cuántas apps, por ejemplo, hay que intenten modificar estas 10 horas que nos pasamos de 17 estando sentado. En el caso de un robot que sea de compañía, nosotros buscamos un tipo de forma que sea amigable. Buscas un robot que sea un amigo, una mascota, un compañero. La forma que tenga el robot determina mucho de qué manera vas a interaccionar con él. La tecnología cambia la sociedad. No solo eso, sino que la sociedad tiene que estar preparada y de esa manera también retroalimenta ese cambio cultural y social, ese cambio tecnológico. Al final nos dedicamos a solucionar problemas relacionados con la alimentación a través de la tecnología. Tenemos un territorio no explorado en el ámbito de la inteligencia artificial que es cómo conseguir que la app averigüe en mí cuáles son mis drivers, cuáles son mis motivaciones para devolverme la información tuneada para que sea efectiva y para que tenga un impacto positivo en mí. ¡Gracias!